A nivel de resultado tangible, nosotros, bueno, específicamente en el proyecto de legalización oportuna de contratos, logramos materializar la legalización de más del 80% de los contratos de los que teníamos pendiente. Era un resultado que seguramente, si no lo hubiéramos hecho con esta metodología, nos hubiera demorado todo el año, de verdad, y lo pudimos lograr en los tres, cuatro meses de trabajo que tuvimos el programa incremental. Bueno, de los principales aprendizajes que hemos tenido y que destaco de todos, incluyéndome, es la disciplina, de verdad, y de saber que a pesar de que tengamos como tantas tareas al tiempo, siempre lo podemos lograr. O sea, si nosotros mantenemos el método en medio de cualquier dificultad, de cualquier tema urgente que esté atravesando la empresa, si a pesar de todo eso logramos mantener el método, sí o sí vamos a lograr el resultado. Eso fue lo que nos permitió lograr esa legalización de esos contratos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!